El pasado jueves 14 de junio, Luciel Izumi se presentó en el Teatro Achá en el concierto denominado Historias y Colores. La joven talento intérprete del Charango se presentó después de regresar de su gira en México y después de participar en el concierto de Aviónica. En esta ocasión la acompañaron en escenario Miguel Crespo en batería, Hugo de la Fuente en bajo y Mauro Rojas en el piano. ¿Cómo te fue ella? Me fue muy bonito, yo la verdad casi no vuelvo ya, me la pasé súper bien y yo la pasé súper bien y no sé, quisiera volver a México porque hemos hecho una gran representación de Bolivia junto a José André, que es un gran pianista. Hasta ahora yo estoy muy feliz porque al teatro han venido bastantes personas, entonces yo creo que sí se puede llevar esto a La Paz. A Potosí nos han dicho, bueno a Potosí a tocar, entonces yo creo que vamos a ir con ella. ¿Y en este concierto te estás presentando sola o tienes acompañantes de otros grupos o bandas? Ah, tengo tremendos acompañantes, tremendos músicos. Es Miguel Crespo en la batería, Hugo de la Fuente en el bajo y Mauro Rojas en el teclado. Tengo de invitado a Armin Vilca que es un crack en los vientos y también a Alan Bruno que es un cantante muy 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 genial. Estamos en el proceso de una grabación de una composición mía que va a ser en funk, en ritmo de funk, entonces pronto les vamos a mostrar y espero les guste mucho. Sin duda fue una noche inolvidable, llena de música, arte y donde la gente pudo disfrutar de la fusión de ritmos que se presentaron esa noche. Bueno, les invitamos a todos a que nos puedan seguir por YouTube, Facebook, Instagram y las demás redes sociales como Luciel y Sumi, ahí subimos cada vez noticias y tocadas que vamos a tener y todo eso, y videos tocadas. ¡Gracias!